Este es un ejercicio importante para el país, importante para los cuerpos de bomberos que se preparan durante un año precisamente para poder hacer este proceso. Uno el de acreditación y cada dos años el de reacreditación. Eso permite que los cuerpos de bomberos tengan una capacidad instalada para que en el caso de una emergencia o de un desastre ellos puedan acudir precisamente a atender esas zonas devastadas y sobre todo salvar vidas en el caso de que sea factible. Por eso todo este despliegue que uno ha visto en equipamiento, en personal, en todo lo que esto conlleva, además la presencia de los evaluadores internacionales que acompañan también el proceso. El objetivo es hacer una acreditación del cuerpo de bomberos de Santo Domingo, tener un equipo totalmente preparado y consolidado en Santo Domingo para que nuestros ciudadanos se sientan tranquilos y sobre todo acogiéndonos a esa política pública emitida desde nuestro gobierno nacional hacia el resto de dependencias del país. Está bien lo que hayan pensado en esa manera porque nunca se ha visto ni se ha oído esto, pero hoy que han pensado eso está bien. La gobernación contigo. Toda una vida. El gobierno de todos.